Aplausos 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 con los hilos, que lindo no, como llega el icono, todo se apagó, mi corazón se reventó de tanto pampadeo, el baño que le cruzó lo aprendí, tanto ciego, ya vuelvo a loquillas y eso me lo creo, y no lo creo, como militantes, me siguen parando, miedo, ese vuelo que le puse me enegre siempre, ya no me engaño, me he quitado, solo en cara tengo que estar dentro del baño, y no lo creo, como lo que está hablando, que sigue entre la viento, que vengo al final, que se termina abriendo todos seguimos contando lo que compre, debajo de la fruta lo que duele, decí de ver, y miedo te entienda, que deja todo, no hay manera que no tiene i es lo que está mira, si no puede estar mirando, pero si no, qué sabe lo que está mirando He terminado Como si esta noche no te la última y la primera